Es un audio que le manda la abuela, la mamá de Carmen Barbieri, a su hija, Carmen Barbieri, justamente, hablando sobre la performance de baile de Barbie Vélez. ¿Y cómo trasciende eso? ¿Y cómo trasciende? A ver, si yo te mando un audio a vos, Nuria, digo, queda entre nosotros dos, ¿quién lo hace? Yo no lo trasciendo al medio, ¿quién lo hace trascender? La abuela. No, la abuela no. La madre. La madre, claro, Carmen Barbieri. O sea, ¿quién lo va a hacer trascender? ¿La abuela o Carmen? La abuela de Carmen Barbieri, claramente. A ver. Tremendas las declaraciones, escuchen. A ver. La repugnasa y puta repugnasa de la S, tu hijo. Le pusieron 10, 10, 10, 10. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Pero a quién se lo va a creer, Carmen? Que Laurita, tu hijo dejando a la... Que es una gran bailarina, baila mejoreta, con un culo de vieja, gordo. Asquerosa, repugnante. Hija de puta y la recontra mi puta madre que la parió. No lo hagas escuchar a nadie. La odio. Yo te veo... ¿Qué es lo que dijo? Hay mucho pip, por eso. Hay mucho pip porque son las 9 de la mañana. Yo me repito lo que dijo. Lo detesta, lo detesta. Esa es una pip, la baba pip, la baba pip, porque es una reverenda pip, pip, pip. ¿Por qué hacen trascender ese audiente? Bueno, fue Carmen Barbieri. La verdad que no se entiende mucho. A ver, no nos podemos meter mucho en el escándalo de la familia porque en realidad ya sabemos cómo son. ¿Qué les gusta de esto de meterse en el medio? Que se hable de eso. Yo pensé que había terminado eso, ¿no? No, no, hay un juicio por medio, no, continúa obviamente. Y recordemos que esto es para Barbarita Vélez. Cuando bailó la semana pasada en el Bailando por un Sueño, este es el audio que justamente le mandó la abuela a su hija, Carmen Barbieri. Tremendas las declaraciones y la verdad que la exponen a la abuela, digo, ¿por qué hay que exponerla de esta manera, pobre? Es insólito. Habla muy mal en serio de Carmen Barbieri. Y de la familia, ¿o no? Porque al margen de que el audio obviamente ya es violento por parte de la abuela, pues es bastante violento, uno puede llegar como asociado y digo, bueno, está defendiendo a su nieto después de todo lo que pasó. Ahora, a segundo, claro, trascender a los medios el audio de tu propia madre es una cosa rarísima, muy raro. Igual te extraña, Tommy. No, no, es que, pero yo pensé que, a ver, con tu mamá, que tiene 90 años, por lo menos la querés cuidar un poco, no vas a hacer trascender el audio de esto. Buscás Bolonky por otro lado, claro, buscás Bolonky por otro lado, con un tercero. Bueno, hablando de Bolonky, ayer hubo una pelea feroz entre Tommy y Mariano Martínez. Tommy lo retó a pelear. Totalmente. Porque Mariano Martínez había dicho que Lali Espósito era nefasta. Nefasta, malísima. No se la bancó igual, porque yo lo esperaba ahí en Segurola y La Habana, y no estuvo ahí, no fue, no se presentó. Así que horrible, Mariano Martínez. Dijiste la plaza en Segurola y La Habana, claro, ahí lo esperaba, pero bueno, no se presentó. Y Lali recogió el guante. Recogió el guante, pero ella es una lady, igual es una lady, contestó como de una manera muy cordial, muy amena, muy amable. ¿No puede decir que fue una contestación para Mariano Martínez? Porque se habla de... No, pero... Pero igual es una lady. Tema musical que subió a las redes y dicen, se lo habría dedicado a Mariano Martínez. Bueno, chicos, las cosas son así. No te pongas nervioso, Estuicita, se ponen nerviosos, claro, porque no quieren hablar. Vamos a ver la respuesta... A ver, relacionalo. Boomerang, el último tema de Lali Expósito, de esta manera le contestaba. Boomerang. Boomerang. Ya no pierdas tiempo. Digo que está bien, dices que está mal. Todo en mi camino, buscarás que dar. Tu inseguridad me dice la verdad. No tengo que ser lo que quieren ver Pero en mis acciones está la respuesta Y eso te molesta Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás de tanto hablar Ya ni recuerdo qué piensas de criticar Hoy se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Esa es la respuesta Claro A ver, este es el último videoclip de Lali Espósito De su segundo disco Soy, Boomerang se llama Y la letra hace pensar que se la dedica Mariano Martínez Porque después de todo lo que dijo él, ella le respondería así ¿Qué dice la letra? Rápidamente dice Hablas de mí para escapar y todo vuelve, Boomerang ¿Entendés? Es como que dice, todo vuelve, vos hablás de mí, todo vuelve, Boomerang Dentro de la guerra puedes descubrir tu bandera blanca se pintó de gris Como que no hay paz ahí Y este video lo subió ella ayer Lo subió ayer después de las declaraciones Y eso duele más ver la realidad Escucha, disparándome me podrás herir Pero no te sentirás mejor con eso Siempre estoy de regreso Para vos Mariano Martínez Ahí tenés, in your face In your face Y eso obviamente sigue Pero lo que hace entender es que todo vuelve ¿En dónde lo subió la cuenta de qué? De Twitter ¿De Twitter? De Twitter de ella ¿Ella suele subir temas de ella a Twitter? A ver, cuando lo presenta Después no lo sigue subiendo La verdad es que yo la sigo en todas las redes, la verdad, Lali Y la verdad es que no sigue subiendo sus temas permanentemente Fue una respuesta, chicos Fue muy, pero una respuesta amena Ah, qué rápido que hizo el videoclip Indirecta, políticamente correcta Qué rápido que hizo el videoclip, ¿no? Para contestarle, no, ya estaba hecho Ah, ya estaba hecho Ah, me distrajo Pero está bueno, tiene maquillaje, hace diferentes personajes Es lo más, Lali Es lo más Sí, sí, qué bueno Hablando de chicas Hablando de chicas Tenías algo para aportar Una nueva moda ¿Qué? Una nueva moda ¿Qué se puede inventar para mostrar chicas? La palabra es underbump ¿Underbump? Uno dice, escucha underbump Underbump ¿Y qué es? No sé Bajo bup Entonces, es esta moda de mostrar en el corpiño un poquitito la parte de abajo del pecho Ah, sí, que se pone como la remera cuando, viste cuando pones la remera Él lo sabía Él lo sabía Cuando pones la remera a lavar ¿A cuántos centímetros? La ropa con agua caliente, se te achica ¿Y a cuántos centímetros tiene que mostrar el underbump? No, no sé Bueno, ¿cómo que no? Usted debe saberlo Ah, sí, a 12 Exactamente, a 12 centímetros Ahora te digo algo Si pones la remera en el lavarropa y se te achica acá Sí Está mal tu lavarropa Si se te achica acá Bueno, porque era un viejo top Yo uso top Claro, y además en Brasil los lavarropas le están lavando medio mal Y Karol Zaraida Zaraida Ahí ya vamos Y la reina del underbump Es la descomunal modelo fitness brasileña ¿Quién es el underbump? Bueno, a ver Eso es Hay que mirar unas cuantas fotos para encontrar un underbump ¿Qué tiene que ver el underbump? Bueno, el underbump porque no estamos encontrando exactamente la foto del underbump en este momento No sé Nuria qué opinas vos Ahí está Ahí la tenés Ahí tenés un underbump Dejate hinchar Pero eso no es No, que buscaste las fotos de una chica linda para ver Underbump es una remera Sí Que se vea un poquito Eso es un corpino chico Bueno, pero esta es la Es un corpino que le queda chico Claro Exacto Esta es la campeona del underbump Pero no vemos el underbump ¿Dónde está el underbump de la campeona? Ahí se le ven solo las bub A ver, yo me dediqué a mirar Yo vi 348 fotos de ella Y ya me perdí el underbump y todo Pero bub hay No sé si underbump Esto acá también tenemos a nuestra campeona Esto sí es underbump Ahí tenés el underbump Esto es underbump Muy bien Ahí tenés el underbump Esto es Cande Tinelli en Nueva York Que ella impuso la moda directamente La tuya fue el coso, querido No, pero la mía es la moda Esto es underbump Ahí está los 12 centímetros Exactamente Ahí está los 12 centímetros porque ella es la Es la campeona de Argentina Yo mostré a la brasilera Pero la brasilera no vimos nada de underbump ¿Dónde? Usted no vio el underbump Yo vi de todo El underbump va con cirugía Porque sin cirugía no va underbump No sé, hay gente Yo creo que tenés que Tenés que esforzarte un poco más Tengo que esforzar un poco más Todos sabemos de tu buena intención Claro Pero tenés que Tus informes tienen que ser un poquito más sólidos Igual yo me esforcé Está muy bien Pero lo único Lástima que no encontraste El underbump No, yo vi Les digo honestamente Vi una sola foto del underbump ¿Por qué la reina? Pero él quería meterla Con la zona Y yo quería Lo dijo Tommy Él quería meterla Pero perdóname El título entonces está mal En las clases de periodismo No aprendimos El título era Demistificamos Cuestionamos El reinado De Ah, ahí está Es la reina de la pula Es la reina de la pula Aquí en el corpino Le queda chico Yo creo que sí Bueno, yo con ustedes aprendo mucho Realmente ¿Te das cuenta? Y yo les prometo Que la próxima vez Que muestre chicas Con sus pechos exuberantes Voy a inventarme un título mejor La idea es mostrarlas a las chicas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?